Lo dijo en la primera hora. Qué frío que hacen Quito, ah. Qué frío. Acá ve el cristal que se muere de frío. Yo que no soy friolento y me encanta el frío, créanme, tengo una sensación térmica de frío. Bueno, nueve grados centígrados reporta nuestro termómetro, el cielo totalmente encapotado. Recuerdo lo que les decía al inicio del espacio, para quienes se conectaron al inicio, el pronóstico es que todo el día va a estar así, y aparentemente habría lluvia a lo largo de la jornada. Eso señala el pronóstico, pero el pronóstico se puede equivocar, como todo en la vida. Hay que de todas maneras tomar los recaudos del caso. Le agradezco a la audiencia que ya está conectada con nosotros a través de nuestra transmisión en señal abierta, nuestras frecuencias en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano, acá en Quito, 103.7 FM Estéreo. Desde aquí, la gran señal nacional de Sonorama para Ecuador y para el mundo. También usted nos puede escuchar visitando www.sonorama.com.es. Transmitimos a través de nuestra fanpage de Facebook, que se llama Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV, para que ustedes puedan unirse, comentarnos, criticarnos, no insultarnos a los insultadores, bloqueo inmediato, ni la salutación al insultador, al crítico, toda la apertura como corresponde. También le doy buenos días a mi gente linda que está conectándose a través de la transmisión en mis redes personales, en mi cuenta de TikTok. Gracias a nuestros tiktokeros que están unidos con nosotros, a través de mi cuenta Fabricio Vela B, para escuchar la opinión sin rodeos. Igualmente a la gente de Instagram que está ya conectada con nosotros. ¿Cómo le va Janine del Cisne? Bienvenida, buen día. Conectada con nosotros a través de nuestra transmisión de Instagram. Gracias por la generosa sintonía. Mi cuenta es Fabricio-Vela, para que me sigan en Instagram, y mi cuenta de TikTok, Fabricio Vela B. Mi colega y amigo Julio Sari ya está en sintonía de este espacio. Le envío un abrazo a la distancia al querido Julio, igualmente Nahuel Mendoza. Lo pruebe para usted, querido Nahuel. Gracias por ese saludo. No, abríguese, por favor, abríguese. La Tami Hidrobo, que igualmente está muerta de frío, conectada allá en Países Bajos, cruzando el charco. Bueno, entremos en materia. ¿Qué les parece? Finalmente, gracias, presidente eterno, dirigente eterno de Asocel, don Rommel Jarrín, conectado con nosotros. Yomar Ponce, que también me ha escrito. Gracias, Yomar. Bienvenida, buen día. A ver, entremos en materia. Me han escuchado permanentemente decir en este espacio. Creo que hoy corresponde una vez más elevar la voz y hacerlo. Justicia que tarda no es justicia. Justicia que tarda no es justicia. ¿Quién le va a devolver los tres años, nueve meses perdidos a un ciudadano extranjero detenido en el Ecuador, acusado de delitos? Que luego de un tiempo de detención, tuvo un peregrinaje a la espera de una decisión judicial que recién se genera el día de ayer. Y que termina ratificando su estado de inocencia. El tema es que estamos hablando de casi cuatro años de desasosiego para una persona que ayer fue declarada inocente. ¿Quién le devuelve esos casi cuatro años a Olavini? Pregunto. Y ojo, como he dicho en varias ocasiones, yo no soy ni juez, ni fiscal, ni agente de criminalística, ni perito. Soy periodista. Ejerzo la opinión y procuro que la opinión sea responsable. Ustedes a mí no me han escuchado jamás decir que fulano, mengano, sultano, perenseo es culpable o es inocente. Para eso están las cortes. Para eso está el debido proceso que lo defiendo ultranza, aunque a alguna gente no le gusta. Para eso está el derecho a la defensa. Y para eso está, obviamente, la posibilidad de que a través de un fallo judicial se determine si una persona es culpable o inocente. Y si termina siendo culpable, bueno, apliquen las leyes como corresponde, no con la discrecionalidad que se manejan las cosas acá en el Ecuador. Hola, Vini, ayer fue declarado inocente. ¿Quién le devuelve el tiempo perdido al señor Vini? Llegamos a una mirada retrospectiva, ¿no? Vini fue detenido en abril de 2019. Casi inmediatamente después de que el gobierno de Lenín Moreno echó abajo el asilo que fue concedido al australiano Julian Assange, quien permaneció más de un lustro asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Finalmente el gobierno del presidente Moreno decidió retirarle el estatus de asilado. Fue expulsado de la alegación diplomática y una vez que salió, inmediatamente fue detenido. Esa es una historia que muchos, prácticamente todos conocemos. Lo que pasó con Julian Assange. A Vini se lo relacionó inmediatamente con Assange. Y a Vini, en un contexto muy complejo para la vida política del país, lo detuvieron acusándolo de ser un hacker y de haber violado la seguridad informática de este país. Portal Primicias publica lo siguiente. Tribunal ratifica la inocencia del sueco, la Vini. Luego de un año de la instalación de juicio, y ojo con los tiempos, ¿no? Vini fue detenido en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Casi cuatro años, tres años, nueve meses. Luego de un año de la instalación del juicio, un tribunal de Pichincha liberó de culpa a Ola Vini en el proceso por acceso a un sistema informático, dice la nota. La audiencia se había instalado inicialmente en enero del 2022. Luego de múltiples suspensiones y deferimientos, el juicio continuó desde la mañana de ayer, 31 de enero. Ojo, múltiples suspensiones. En varias ocasiones entrevistamos en diversos espacios, donde tengo la oportunidad de participar a el doctor Carlos Soria, el abogado que patrocina la defensa de Vini, y él relataba recurrentemente cómo se fue dilatando, dilatando, dilatando la instalación de la audiencia de juicio. O sea, con Vini no hubo rapidez, la rapidez que tanto se necesita para impartir justicia. Como si hay rapidez para determinados casos, y eso es lo que a mí me han escuchado permanentemente cuestionar. Yo cuestiono la selectividad de la justicia en este país. De cómo para unos casos terminan investigando a nivel de fiscalía y fallando a nivel de las cortes a la velocidad de la luz, muchas veces pasándose por encima determinados presupuestos vinculados al debido proceso. Versus otros casos sobre los cuales se demoran años luz, los tramitan a paso de tortuga, porque por supuesto hay casos sobre los cuales hay un interés del poder político de turno, pues. Y no solamente son los casos, digamos, que no son mediáticos aquellos que no forman parte de la rapidez, hay casos muy mediáticos que terminan teniendo una relación política muy estrecha sobre los cuales a veces dejan que muera ahí. ¿Cuánto tiempo se demoró, por ejemplo, el juicio al doctor Maguat? Pregunto. Si saben cuánto tiempo se demoró, ¿no?, el proceso de casación del doctor Maguat en la Corte Nacional de Justicia, enjuiciado por su supuesta responsabilidad en el feriado bancario y congelamiento de los depósitos del año 99. ¿Cuánto tiempo se demoró, por ejemplo, procesos contra banqueros que tuvieron responsabilidad en la crisis financiera del año 99? ¿Qué quebraron instituciones financieras y aquí no pasó nada, pues? No pasó nada y le trasladaron el costo del salvataje bancario al Estado. No respondieron con su patrimonio. El Estado tuvo que responder por aquello. ¿Cuánto tiempo? Que hay juicios que han tardado décadas y no ha pasado nada. Y otros, vea, en pocas semanas o meses pasan de la etapa de juicio, resuelven, luego resuelven inmediatamente las apelaciones y no se demoran mucho para la casación. Hay casos en casación que se demoran años luz. Y la sentencia inicial no termina ejecutoriándose porque falta resolver la casación. Ese es el país que tenemos y esa es la justicia que tenemos y sobre esa justicia soy crítico y lo he dicho permanentemente. No sobre sus fallos per se, porque para eso está el debido proceso. Soy crítico sobre la forma como se trabaja en la administración de justicia en este país. Algo que tiene que cambiar alguna vez. Yo realmente he perdido la esperanza de que cambie la justicia aquí. Ojalá que me equivoque. Pero tengo 30 años haciendo periodismo y en 30 años la justicia es igual o peor. Igual o peor. Aquí se resuelve con base en la cara, con base en la plata, con base en la posición económica, con base en la relación política, con base en el interés del poder político de turno. Así tal cual. Así ha sido el manejo de la justicia a lo largo de todas estas décadas. Y no nos engañemos si pensamos que se maneja de otra manera. No, no es así. En este caso de Olavini, constantes diferimientos y suspensiones injustificadas por parte de la administración de justicia. ¿De qué justicia podemos hablar si no se toman decisiones de manera célebre? Término utilizado por la Corte Constitucional cuando le ordenó al Consejo de Participación Ciudadana en el Control Social designaron un nuevo presidente de la Judicatura y se hicieron los locos. Célere. Aquí no se entiende ese concepto a no ser que haya un interés político de por medio. Alguna relación política. Así ha sido. Y dudo mucho que eso cambie. La nota de primicias dice que la diligencia se realizó ayer en el Complejo Judicial Norte de Quito. Tras varias horas, el abogado Carlos Soria confirmó que el tribunal comunicó su decisión y por unanimidad. Unanimidad. Ni siquiera hubo voto salvado. Ratificó la inocencia del sueco. Esta información fue ratificada por organizaciones de derechos humanos que siguieron el caso y denunciaron violaciones al debido proceso. El caso. Entremos en materia. Recordar es volver a vivir. Y muchas veces a nosotros nos falta justamente eso. La memoria. Hacer ejercicios de memoria. El 11 de abril del 2019, hace tres años y nueve meses, Julian Assange fue expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres por decisión del entonces presidente Lenín Moreno. En ese lugar estuvo asilado durante siete años. La entonces ministra de gobierno, María Paula Romo, dijo que había evidencia suficiente sobre posibles ataques informáticos al Estado ecuatoriano en retaliación por las decisiones adoptadas con relación a Sánchez. Apuntó a dos supuestos hackers rusos. El mismo 11 de abril un individuo identificado como Marco hizo una llamada a la línea 1-800-DELITO, al menos eso fue lo que se dijo. Reportó que conocía a Olavini y lo relacionó con las conductas que Romo había anunciado. Sería bueno saber quién era Marco. Minutos después Vini fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando se listaba para viajar hacia Japón. Se lo procesó por ataque a la integridad de sistemas informáticos y estuvo detenido 70 días. La principal prueba que tenía la fiscalía salió del teléfono del propio Olavini. A través de las cámaras de seguridad del departamento del sueco la fiscalía pudo descifrar la clave de su teléfono. En ese dispositivo según el ministerio público había 45 mil documentos entre ellos una fotografía que según la fiscalía evidenciaba que el experto informático entró sin permiso a un router de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Vini dice la nota había enviado a esa fotografía a Ricardo Arguello quien también estuvo procesado en el caso pero ya fue sobreseído. Mira estoy aquí le decía hola a Vini el 8 de octubre del 2015. Él respondía que eso era un ruteador y que iba a hablar con su contacto en CNT. El acceso fue a un roteador con una IP se pone el número acá en la imagen que Vini envió Arguello se observa un encabezado de CNT y el mensaje el acceso o uso no autorizado se considera un acto criminal Petroecuador será en internet. La fiscalía consultó a CNT a quien pertenecía esa IP y CNT respondió que se asignó en julio del 2015 y correspondía a una red LAN privada. Petroecuador solicitó ese servicio. Lo hizo luego de que la presidencia de la república entidad a la que estaba adscrita la SENAI impidiera la implementación de un data center de contingencia en sus oficinas de Guayaquil. La estatal petrolera aceptó esa solicitud y el enlace se instaló y estuvo activo hasta octubre del 2015. Sin embargo, su operatividad no se completó. Solo estuvo activo un enlace entre los equipos de servicio de internet provistos por CNT. Es decir, no hubo un cruce de datos entre Petroecuador y la SENAI. El abogado David y Carlos Soria dice la nota aseguró en el proceso que esa fotografía muestra totalmente lo contrario a la tesis de la fiscalía. Según dijo, su cliente encontró este acceso que según Bini era público y no accedió sino que lo compartió con un amigo. Arguello, según la defensa, tiene un contrato de seguridad con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Esta es la nota que publicó el portal Primicias. ¿Qué más tenemos para sustentar esta información tras la decisión adoptada ayer? El sitio denominado arroba Minuto Justicia que es una cuenta Twitter que se llama Justicia Minuto a Minuto que relata los casos judiciales desarrollo de casos judiciales hizo un seguimiento de la audiencia del día de ayer y nos recuerda que Bini fue detenido en abril del 2019 tras una rueda de prensa del ex ministra María Paula Romo en la que lo acusaba de desestabilización al gobierno de Lenín Moreno. Tras pasar 70 días en el centro de detención provisional Bini obtuvo su libertad luego de un habeas corpus en el que se determinó una violación a sus derechos humanos. Durante el proceso más de 100 organizaciones nacionales y internacionales denunciaron más de 100 violaciones al debido proceso. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría de Libertad de Expresión han publicado tres informes en los que reiteran las fallas del proceso y el peligro que el caso representa para la libertad de expresión y la garantía de derechos en los entornos digitales. Ojo con esto porque para alguna gente la CIDH sirve dependiendo pues si no me afecta la CIDH sirve. Si le afecta a mi adversario político sirve la CIDH. Si me afecta a mí si emite una decisión que le afecta a alguien del cual soy partidario ahí no sirve la CIDH ahí no sirve la Relatoría de la Libertad de Expresión aquí las cosas en el Ecuador se las cataloga o se las analiza dependiendo del personaje dependiendo de la cara así tal cual. Entonces es patético paradójico que aquellos que antes rechazaban a la CIDH hoy en cambio la aplauden. Aquellos que antes renegaban de la Relatoría de la Libertad de Expresión hoy en cambio la aplauden. Y a la inversa pues aquellos que antes defendían a la CIDH y a la Relatoría de la Libertad de Expresión hoy la cuestionan le quitan valor no le paran bola etcétera. ¿Qué más dice? Amnistía Online que es Amnistía Internacional Amnistía Internacional a través de su cuenta del Secretario Internacional de las Américas se pronunció a lo largo de casi cuatro años los casi cuatro años que ha durado el proceso y ha reiterado la necesidad de una visión técnica y no política en el juicio y querémonos con esto último porque eso es lo que le falta a la justicia en el Ecuador una visión técnica y revisemos casos recientes que debían ser manejados con una pulcritud desde el ámbito técnico que no permita discutir las posiciones pero aquí se han manejado en el ámbito político pues y el caso de Olavini no fue la excepción y yo reitero como empecé este comentario ¿quién le devuelve los tres años nueve meses este señor? ¿ah? ¿quién se lo devuelve? la Fiscalía por supuesto ya anunció que va que va a apelar en su cuenta Twitter y obviamente es legítimo que la Fiscalía lo haga está en su derecho la Fiscalía es la acusadora Fiscalía anoche mismo anunció que apelará a la resolución del Tribunal de Garantías Penales que resolvió por unanimidad ratificar el estado de inocencia del ciudadano sueco pero aquí cabe evidentemente la reflexión no estamos hablando de una resolución dividida fue una resolución unánime tomada por los tres integrantes del tribunal no es que fue aprobada con una mayoría de dos y uno emitió un voto salvado porque siempre el voto salvado tiene sus propias consideraciones y hay que revisar la postura de aquel juez o jueza que decide no sumarse a la decisión de la mayoría aquí los tres los tres decidieron pronunciarse por la ratificación del estado de inocencia o sea esto hay que tomar nota de esto unánime la decisión de un tema que fue manejado y lo he dicho en varias ocasiones en mis espacios fue manejado con una carga altamente política muy lejos de la técnica porque así tiene que ser el manejo de la justicia técnico no político pero en este caso como en muchos se manejó con una carga altamente política ¿cuándo la justicia va a poner las barbas en remojo? ¿cuándo la política y nuestros políticos van a poner las barbas en remojo? ¿cuándo vamos a dejar estos conceptos de politización de la justicia de judicialización de la política o de mediatización de la justicia? ¿qué es lo que ocurre? sentencias tomadas con base en presiones en redes sociales o con base en presiones desde los medios de comunicación o desde opinadores desde esos medios de comunicación la justicia debería honrar el concepto básico de imparcialidad la justicia no debería en un mundo ideal responder a presiones y la justicia en un mundo ideal debería ser rápida oportuna diligente no demorarse tres años nueve meses para declarar la inocencia de una persona yo como siempre digo yo no soy juez para decir que Vini es culpable e inocente yo me remito a leer lo que se ha dicho y lo que se ha cuestionado de este caso lo que se ha cuestionado de este caso y este caso fue muy mal manejado desde el principio y nosotros lo dijimos aquí en este espacio siete de la mañana antes de cerrar el comentario quiero enseñarles una perla tiene lista la perla Roberto Carlos Velasco quiero enseñarles una perla pero es que de verdad ustedes en las redes sociales encuentran un montón de perlas de candidatos y candidatas que de verdad lejos de las propuestas lejos de del debate serio responsable sobre lo que están planteando en caso de ganar las elecciones y ocupar un cargo público bueno se han dedicado a todo tipo de cosas algunos se sale bien otros caen en el ridículo pero resulta que no solamente pasa en los medios en las redes sociales también pasa en los medios y les voy a enseñar una perla que me encontré el día de ayer póngame esa perla por favor Roberto Carlos este sombrero es mi fiel acompañante de mis arduas labores durante muchos años en el campo esta serpiente simboliza la corrupción el mal de Manaví esto esta cuchilla me fue dado por los agricultores para que pueda defender la provincia luchar contra la corrupción sacar de raíz la corrupción que es lo que nos tiene a nosotros en el retraso en el abandono porque los agricultores están sufriendo no teniendo carreteras no teniendo agua para sus cultivos agua para su consumo humano es una desatención total y con esta de aquí con esta cuchilla nosotros tenemos que aclarar la corrupción dándole duro ahí se acaba la cosa no con medias tintas y eso es lo que ha hecho falta en la provincia de Manaví yo no tengo el gusto de conocer a mi colega de Manavisión pero la cara de mi colega no tiene precio primero el hombre saca el cuchillo ese bachete y claro mi colega coge el celular y lo pone a un lado pero bueno más allá de la cara de mi colega yo también me hubiera asustado si viene aquí un entrevistado y me saca un cuchillo un machete un puñal o lo que sea por supuesto que sí y digo esas son las maneras con las cuales quieren ganar las elecciones es en serio es en serio esta campaña electoral se ha caracterizado por un nivel paupérrimo no bajo paupérrimo de muchos de los candidatos y candidatas que han dejado de lado el debate público y la profundización de las ideas y se han dedicado a este tipo de cosas a sacar una culebra un cuchillo cortarle la cabeza tal vez conceptualmente es correcto eso pero gráficamente por el amor de Dios como dice acá mi doctora Rocío lo peor es que mucha gente le gusta y aplaude pues como un candidato a la alcaldía igualmente ahí con una actitud totalmente machista y recibió el aplauso esta campaña de verdad luego de que pase la campaña y que pasan las elecciones yo creo que aquí hay un abundante trabajo hasta para hacer una tesis de grado sobre todo lo que nos ha ofrecido esta campaña como este tipo de perlas que les acabo de mostrar que terror de terror acá me dice que me dice por acá como le va Doris que gusto desde loca me escribe Doris me dice gracias usted puede ver esta perla jesucito que perla siete con cuatro en la mañana cierro el comentario así quería cerrar el comentario porque se ríe un poquito pero también sean críticos con este tipo de actitudes primera plana todas las noticias todas las voces